Mi nombre es Pedro Grandes y soy Kukama, integrante de Kumbarikira. En esta lucha contra el COVID-19 he perdido a mi padre. Muchos hemos perdido a seres que amamos. Hemos sido abandonados por el Estado, en quien no podemos confiar, pero a quien exigimos que nos atienda a todos por igual. Somos dueños de nuestras vidas, de nuestros territorios, de nuestra medicina natural. Convoco al pueblo Kukama y a todos los pueblos olvidados a acudir a la medicina natural. Para combatir y para pelear contra todo mal, contra toda enfermedad. Juntos podemos hacerlo.